Ok, ya ven pues Vamos a ver los dos ¿Un dueto o qué? Ok, ya ven pues Bueno, muchas gracias por aquí, hermanos ¿Cómo va a tener el señor? Vamos a tener que vivir Muchas gracias Gracias por habernos invitado en esta ocasión Para Marcos Para todos los comunes, vamos a darle mi gusto a ver Es con cariño ¡Vamos a ver si es mejor que sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Viva la rancho! 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 ¡X SECA! Si nos puede ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Otra! ¡Adiós!